En el mes de julio, los primeros días, dieron por resultado positivos siete de nuestros abuelos y la verdad es que fue una sorpresa y a la vez un temor para todos nosotros pasar por esta crisis, por esta pandemia, la verdad, dado de que habían abuelitos que siempre salían a las clínicas o al hospital para sus controles, para su monitoreo, dado de que en junio uno de ellos fue operado. Entonces, por estas situaciones tenían que salir con sus enfermeras para hacer su debido chequeo en las clínicas o en el hospital y resulta que un día varios presentaron síntomas de COVID, se les hizo de inmediato su tamizaje y siete dieron positivos junto con sus enfermeras. La verdad es que hemos tenido cinco enfermeras que dieron positivo al COVID y nosotros también como directorio queremos agradecer la fortaleza de estas enfermeras, las cuales siempre han estado ahí con nuestros abuelos, después de su recuperación han vuelto a estar con nosotros, muchas de ellas, y estamos muy agradecidos. La verdad es que esta crisis nos ha dejado muy fortalecidos también. No fue fácil tener 11 abuelos con COVID, no fue, la verdad, todos los días había movimiento entre la casa, tres fueron a dar al hospital, el tema del oxígeno, gracias a Dios, pues, siete de ellos se controlaron en la casa, nada más con sus nebulizaciones, con su medicina, también teníamos nuestro tanque de oxígeno, pero ya se les dio ya de alta epidemiológica, estamos muy contentos, pero no estamos confiados, no bajamos la guardia, ellos tienen diferentes enfermedades, no solamente han pasado, pues, por el virus. También tienen ellos, sufren de próstatas, de cáncer, sufren de otras enfermedades, y ese era nuestro temor para afrontar este virus. El temor de nosotros era de que ellos, muchos han estado con tuberculosis antes de ingresar a la casa, sus propios cáncer, sus propias dolencias que ellos tienen, eso nos hacía tener temor frente a este virus. Pero gracias a Dios, pues, los once están recuperados, los tres que salieron del hospital también están siendo monitoreados siempre, la verdad, frecuentemente, y eso es lo que hoy en día nos tiene, si bien contentos, pero fortalecidos. Hay una problemática que se va judiciando cada día más en torno a los adultos mayores, muchos de ellos a veces abandonados por su familia, no tienen a dónde ir. ¿La Beneficencia últimamente está albergando a alguno de ellos? Beneficencia alberga a los adultos mayores que no tienen familia, que no tienen red familiar. Eso también quisiera explicarle un poco a la población, de que a veces nos llaman por un adulto mayor abandonado, se hace la búsqueda, la red familiar, la verdad, a través de la policía, y luego a través de la Fiscalía de Familia. Demostrado de que estos adultos mayores no tienen familia alguna, porque los que tenemos no tienen quien velen por ellos, a ellos les damos albergue. Hay muchos de ellos que nosotros les brindamos el servicio de comedor, se les está llevando sus alimentos, pero muchos de ellos si tienen hijos, si tienen esposas, si tienen sobrinos o familia, que vele por ellos. También decirles a ellos de que por favor, si tienes un tío, si tienes tu padre, la verdad, velen por ellos, cuídenlos. Y también nosotros como Beneficencia albergamos a los que no tienen quien velen por ellos. Ellos sí están siendo recibidos dentro de Beneficencia. Hoy en día ya no solamente tenemos la casa del albergue, sino que como directorio se ha decidido que el espacio del comedor, que es grande, donde tenemos patios, lo habilitemos como vivienda, habitaciones también, para poder recibir a todas las personas que nos necesitan. No quisiéramos nosotros decirles que no a los adultos mayores que nos necesiten por falta de espacio. El tema de falta de espacio ya lo hemos solucionado, y hoy en día ya podemos albergar a más adultos mayores, todo en coordinación con el Ministerio de la Mujer, con DIPAN, y también aquí con las autoridades correspondientes. ¿Se indicaba que habían ya alquilado otro local? Nosotros tenemos el espacio del comedor, que tenemos un alquiler por un año, pero posiblemente un año más. Vamos a tener, porque se está viendo la posibilidad de hacer una residencial para el adulto mayor. Estamos ya viendo las posibilidades, las coordinaciones junto con el directorio, y eso también a nosotros nos fortalece para seguir avanzando por ellos. Nosotros no solamente tenemos, pues, ocho o seis adultos mayores en estado de abandono. Hoy en día tenemos, por la misma crisis, tenemos mucho más abuelos abandonados. Entonces, eso nos hace a que nosotros tengamos planes, la verdad, sostenibles para el adulto mayor, y también en coordinación, como te explico, con el Ministerio.